Para José Rodríguez Quiñones recibir la noticia del Premio Artista de Mérito de la Radio, justo en la casa, por la protección ante el coronavirus, le permite entrenarse diciendo poemas de uno de sus programas favoritos, Opción. Porque en tus ojos verdes se asoman dos caminos, verdes de malva y menta, para anidar con la rosa mi corazón de hoy, que no es el de aquel entonces. Este vallamés quería ser médico, pero su timbre de voz, al decir poemas, le abrió las puertas. En una fiestecita de familia, de esas que se dan acá, estaba presente el periodista Robert Arnaldo Paneque, y entonces yo dije un poema, y Robert se quedó así mirando y pensando. Y me dijo, chico, tú puedes ser locutor, tú tienes voz para locutor. Durante 48 años, ha laborado en el medio, estuvo en La Habana en Progreso, Reloj, su quehacer como animador, le ha permitido disímiles premios, el micrófono de la radio, medalla Raúl Gómez García, entre otros. La cercanía con el pueblo la agradece. Te ofrece un tesoro incalculable, ser parte viva de la sociedad, ser parte activa de la sociedad. Llego a los hogares todos los días sin tocar a la puerta. He tenido muchos amigos, muchos, 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 que yo no conozco y sin embargo me conocen. Ha elaborado todos los géneros y reconoce el apego a los espacios. Me gusta mucho la noticia, me gusta mucho la noticia. Me gustan los programas románticos, yo hago un programa de poemas y canciones. Me gusta ser dramatizados. En tiempos de audiovisuales, apuesta por el sonido para ver. La radio sigue teniendo una preponderancia extraordinaria. Debe ser por la facultad que tiene la radio de ser omnipresente. Estás en tu casa preparando el almuerzo, estás escuchando radio. Su sencillez y jovialidad le caracterizan. Sus vecinos también disfrutan del premio. Hoy los aplausos son por José. Uno no trabaja para premios, trabaja sencillamente por amor a la radio. Va a ser un premio para mí morirme siendo locutor. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.